Newton era un pequeño genio. Tuvo gran conocimiento de la Biblia en su juventud. Ingresó a la Universidad de Cambridge, si no me equivoco, a los 20, pocos años, demostrando su conocimiento en sus años académicos. Y en Cambridge, todos quedaron impresionados con el conocimiento etológico que él tenía de la Biblia y, claro, también de la matemática. Fue el gran talento de la matemática. Y la gran contribución de Newton con los principios matemáticos fue usar la matemática como lenguaje de la ciencia y no más la historia narrativa, como era hecha en aquel entonces. Y fue exactamente eso lo que Newton hizo al estudiar las tres leyes del movimiento. Conceptos como la inercia, la aceleración y fuerza, estudiados por él, hoy son parte fundamental del conocimiento que tenemos sobre el mundo y pueden ser fácilmente observados en nuestros días.